Yo soy Amián Acosta, hace nueve años que estoy en ProFertil, soy supervisor general de mantenimiento. El principal desafío es ir mejorando lo que es el tema de seguridad, mejorar los mantenimientos. Hoy tenemos la camiseta puesta. El primer día fui presentado en la oficina de ProFertil, me recibieron muy bien, me dieron mucho apoyo y bueno, hasta el día de hoy tengo ese apoyo de parte de ProFertil. Yo me levanto con ganas de venir a ProFertil, Puerto Salmán.